A ver, cuando te dirijas a mí, te pones de pie, güey. Buenas, seres extraños, nosotros somos signos de Romanticorner y hoy traemos al escorpión sueldo por Ciudad de México por el zócalo. Vimos el otro día por la Alameda y de verdad que nos despertó un montón de sentimientos y sensaciones porque por allí hemos caminado muchísimo y hemos estado muchos días. Yo creo que el centro mínimo nos lo conocemos como la palma de nuestra mano. Ay, sí, la verdad, sí. Tengo ganas de ver a escorpión dando desmadre por allí. Armándola en el zócalo. ¿Estás preparada? Estamos en directo. Hoy va a ser en directo que es una locura. Así que tienes que venirte a Twitch. Hoy venimos aquí al pinche zócalo. Hoy venimos aquí al pinche zócalo. ¿No escuchas nada, güey? También tu trabajo, gusano. Hoy venimos aquí al pinche zócalo nomás a cotorrear con la pinche banda, güey. Nomás porque sí, cabrón. Así a tomarnos pinches fotos, güey. A convivir con mi pinche pueblo, cabrón. Porque luego me da la pinche hueva estar allí pinche encerrado, güey. Y luego me dicen, ¿qué pasó, pinche escorpión? ¿Por qué no te vas allí a darte un pinche baño de pueblo? Pues a huevo que me doy, güey. ¿Qué trancha? ¿Cómo va lo del organillero? Pues ya, este, un poco más bajo ya cada día. ¿Neta? Sí. Ahí tienes un chingo ya, güey. ¿Le coopero o qué? Ay, hijo de su pinche madre. Ahora sí le quino. ¡A huevo! ¡Copérenle al organillero! ¡Copérenle al organillero un peso, unos cincuenta centavos, lo que sea! No, no, yo iba a mi casa. Ay, pues entonces coopérale tú. Chido, nos vemos. Aquí, el Palacio Nacional. Aquí es donde nuestro señor presidente da el grito. Y donde hacen tomas, donde se le ven las nalgas a toda la primera dama y a su primera hija. Esta barricada es un adorno bonito navideño. No es que les dé miedo, güey, pero aquí, güey. Antes circulábamos por aquí todos, güey, pero ya, güey. Pa' acá hay a distancia, ¿no, güey? Cualquier pedo, a la chingada, güey. ¡Ojo, escorpión, eh! ¡Ojo, escorpión con la lengua afilada, eh! ¡Saluda al pinche Drun, güey! ¡Huevos! ¡Ay, huevo! Tómame lo que quieras tú, mamacita. Están construyendo, güey, todo lo de la pinche pista de hielo, güey. Hacen toboganes, un pinche mega arbolote, güey. Hacen conciertos, güey. Cosas así, güey, para la pinche banda, güey. Después venimos a ver cómo se meten putazos a la pinche... ¡Qué tranza, puto! ¿Cómo se meten putazos en la pinche pista de hielo? Después venimos, güey, huevo, huevo, huevo. ¡Adiós! Mira este pinche marihuana. A ver, enséñame qué estás repartiendo, güey. En un periódico. ¿Cómo se llama? Machetearte. ¡Mames, esto vas a llegar a miles de personas, cabrón! Aprovecha, güey. ¿De qué se trata, güey? ¿De que te puedas meter droga, güey? No, pues, ¿de qué van a legalizar la marihuana y, pues, lo que está pasando en Francia y todo lo que hay detrás, no? A ver, güey, dime, dime por qué. O sea, haz de cuenta que yo soy de un pinche poli... ¿Qué estaba pasando en Francia? Nada, ¿no? No, la verdad, no lo conozco. A ver si nos lo explica. Tico, güey. ¿Cómo me convencerías de que pinche legalice la marihuana? Pues, ya la van a legalizar en sí, ya está legalizándose. Yo te diría, no, pues, es que tiene funciones curativas, sirven para muchas cosas, como para las riomas y todas esas pedas. Y, aparte, pues, un viajesote también te sirve, ¿no? ¿A qué te sirven los viajes, güey? Pues, para ponérteme de acá. Para irte de vacaciones, ¿no, culero? Es que, güey, está bien, güey, para fines como medicinales, pero también para recrearse y ponerse bien pendejo, ¿está chido? Pues, depende de qué marihuana consumas. Si es la tuya, pues, ¿por qué no? No dicen que te lleva a un nivel más acá. Está bien. ¿Cuánto traigo? ¿De qué? De mota, güey, para que me venda. Ah, no, no traigo. ¡Pinche mamón! ¿O sea, traes periódicos y no, mota? No, pues, es que... Deberías estar repartiendo así producto gratis, güey, para convencer a la banda, güey. Sí, sí, debería. Te dejo mi consejo mercadológico, chido. Qué buena. ¿Qué tranza? No veas mis videos, ponte a estudiar. No tienes cara de inteligente y de intelectual. Entre chiste y chiste, eh, familia. Nosotros somos... Somos bien como el señor Vans intentando hacerse el joven siendo mayor. A ver. Nosotros a tope con todas las cosas modernas, pero fumar mata. Da igual lo que fumes. ¿Por qué los ves? No fumes. Ah, pues, papá. Te voy a decir a tu papá y a tu mamá que te den tus nalgadas. No. Pongan a estudiar, eh. Ay, sí. Ponte a ver tú, Pokémon y el... ¿Cómo se dice? Uy, uy, uy. ¿Cómo se llama lo de los niños ratas? Minecraft. Mira, mira. Tú sí, bien que sabes de... Mira. Dice, con permiso, con permiso. Ponte a ver Minecraft tú. No. ¿No? No. ¿Por qué no? Porque veo tus videos. Tú no eres niño rata, ¿verdad? No. Ay, ya están los bichos papás ahí, consecuentando a su hijo. ¿Sería su mamá no dio? Ay, ya lo están negando. A mí, ¿por qué me echan la cuenta de lo que yo no hice? Yo le dinero. Si quiere dinero que ponga el... No. Eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué? ¿Qué tiene que poner el hijo para que quiera...? No. ¿Qué iba a decir? No, si quiere dinero que se ponga a trabajar, ¿no? Es una frase... Dios. No, si quiere dinero que ponga el... ¿El qué? Y ahí lo ha dejado y ya se ha reído. ¿El qué? No dice. Yo le dinero. Si quiere dinero que ponga el... No. ¡Esta es eso! ¿Qué pasó? Peluche del estuche. A huevo. ¿Qué hay de otro? No. Por el hijo. No, 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 no. ¿Dónde, Vero? ¡Hala! Pero que diga peluche del estuche. Sí, porque las fotos tienen sonido, ¿no, señora? ¿O por qué? ¿Cómo estás? ¡No! Oye, una BlackBerry, eh. Imagínate este video. Es que esto es de hace mucho tiempo. Bueno, no sé si una BlackBerry o qué, pero... Esto es de hace mucho tiempo. Sí, sí. Por cierto, por aquí, a la derecha, está el Templo Mayor y os recomiendo a todos ir. Es una locura, eh. Sí, es muy chulo. Esto es chulo. Sí, porque las fotos tienen sonido, ¿no, señora? Sí. ¿O por qué? ¿Cómo estás? Oye, es el cumpleaños de mi mamá. ¿Dónde está tu mamá? Oh. Déjame, le doy su regalo. Perdón, me dijo que es tu cumpleaños. Te voy a bailar. Como ayer me bailó a mí. Ah, como si tuviera chichis. Felicidades, feliz cumpleaños. ¿Cómo te llama? No sé si quiere llorar. Está, está en shock. Pásame tu dirección y al ratito te doy un regalo más completo. Coral, nada más pierdo a mis hijos. Tíralo, acá hay otro. ¿Dónde? Golosa. Ay, Dios mío. Pues invítanme. Ahórrenle, culeros. ¿Qué tranza? Peluche en el estuche. ¿A huevo? ¿Qué hay de otro? Sí, a huevo. ¿Qué haces aquí, güey? Trabajo aquí, cabrón. ¿Y qué hacen aquí o qué? Trabajo en unos puestos de comida, acá a la vuelta. ¿Y cuál es la especialidad de la casa? Lautas, tostadas y quesadillas. ¿Quesadillas? No mames, esas me gustan, güey. Las de las pinches viejas así. Sabrosa páncla, papi. A huevo, güey. ¿Cómo ves, güey? ¿Y tú qué vendes? Lo mismo. ¿También? Vamos acá juntos. Nada más que nos enviamos con un pendejo andaba por acá y lo venimos a ver. No mames, güey. Ya se enteraron que viniste, cabrón. Ja, pinche camarógrafo, pendejo. Vamos a seguir recorriendo la pinche zócalo. No traigo, cabrón. La dejé ahí a la última. Este güey trae. Ah, no hay pedo. Toma de la pinche foto. Nada más que es medio pendejo, güey. Sí, ya le vi. El pendejo así rayoniéndose los pinches brazos. Pinche idiota. Te hubieran comprado cuadernos. Velo, velo. Yo te regalo unos cuadernos de iluminar, cabrón. Me estás de pinche ansioso, güey, para que te pinche pintes el culo. Ja, ja, ja. Chido. Chido. ¡Señor, ay, ja, ja! ¡Órale, pongan a estudiar! ¡Órale! ¡Que se pongan a estudiar! ¡Ay! Preséntame a tu pareja, ¿no? Bye, bye, bye. ¡A la pinche Gaspar! Ahorita. ¿Qué pasó, Gaspar? No, estas situaciones me ponen muy incómodo. O sea, cuando hay una mujer uniformada, ya sea policía o de cualquier otra cosa, me pone muy incómodo que Scorpión intente flirtear con ella. Porque como tiene una posición de autoridad por ser policía, no mames. Me pone nervioso, ¿sabes? A ver qué animalada le va a decir. Tiene una sonrisilla ahí. A ver qué animalada le va a decir. Qué bonita sonrisa. ¿Sí? ¿Te gusta? Te lo regalo. ¿Me regalas? Ay, porque cada vez las policías están más sabrosas. Antes estaban bien culeras, pero ya cada vez hacen mejores castings ahí en la picha. En la seguridad pública. ¿No sientes que estamos teniendo un momento tú y yo de aparte? ¿Qué mejores castings? ¡Qué rico sería! ¡Ah! ¡No! Tranquilo, es como... Ah, güey, empezando a la autoridad. Por permiso. Ya lo hice el día, suertudota. Cuídate, suerte. Picarugo, un saludo, güey. Ya atienda a tu esposa y a tu hija. Suertudota. Ay, su cara de su... Oye, pues se la ha tomado súper bien. La llevo. ¡Qué tronza! Oye, 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 oye. ¿No tengo una foto contigo? Sí, claro que sí. ¿Cuántos años tienes? Diecisiete. Regresa en tres años. Y te ha consentido en buscar. Yo sí paso. ¡Rápido, toma la foto! Yo sí paso, dice la... Es cierto que el contenido que hacía antes, hoy en día, con la piel tan fina que hay, es mucho más censurable. Yo tengo que decir que, conociendo a Scorpio y conociendo a Alex Montiel, me gusta mucho más el humor de antes que se podía hacer. Porque sé que es un poco más vasto ese humor, pero no va con maldad. Claro. Regresa en tres años. A ver, es un personaje. Y te ha consentido en buscar. ¡Rápido, toma la foto! Que ya me tengo que ir muy pinche tarde con unas pinches viejas que sí son cancha reglamentaria. ¿Cuántos años tienes? Yo, mi Dios. Ah, güey, ya alcanzas el timbre. ¡Ja, ja! ¡Chuto! Ya, me estás abrociendo mucho, me voy a excitar, ¿eh? ¡Chuto! ¿Dónde, mero? ¡No pinche puede ser! Yo respeto, güey, pero ¿por qué son Jotos? Pregunto. ¿No son Jotos? ¿No son pareja? No, güey. Entonces, ¿por qué tú te vistes de rosa y tú te sacas la ceja? ¿Qué pedo, güey? ¡No, güey! ¡No, güey! Porque soy chingón. ¡Ay, no mames! Sí, todos los chingones se sacan la ceja. ¡Uy, güey! Los chingones no se sacan la ceja. Los chingones se la peinan con el... Un cepillito, ¿no? Con el cepillo de dientes de sus sobrinos. ¡Ay, tú también, eh! Solo lo entenderéis los que estáis en el directo. ¡Sí! ¡Pendejo, eh! ¡Eres un pendejo! ¡No te sacas de la ceca! ¡Ese güey sí es chingón, güey! ¡Corpión, mi Dios! ¡Regálame una foto! ¡Ah! ¿Dónde? ¿Qué traes de apagado en este carnal? Señora, se va a tardar más tiempo. Así, déjeme, le ayudo. ¿Para dónde le doy? Irme a otro lado. ¡Órale! ¡Eres! ¡Estoy trabajando! ¡Chingada madre! ¡Ah, pero es que no me dice! ¡Arriba! ¡Ábreense! ¿Voy chingón o no? Sí. ¿Y hasta dónde llego? ¿Qué pedo? Oye, lo hacen muy bien, bien, lo hacen muy bien. ¿Hasta la jardinera? ¡Órale! ¡Así acabamos más rápido! ¡Órale, pinches huevones! ¡Ayuden, culeros! ¡Ven, nada más te estás haciendo, pendejo! ¡Así acabamos! ¡Ayuda, pendejo! ¡Ayuda! ¿Quieres tu foto? ¡Ayuda! Si no, no te regaló ni madres, güey. ¡Órale! ¿No están marriendo, culeros? ¡Hijo de su puta madre! ¡No mames, cabrón! ¡Se hacen pendejos, güey! ¡Echar a cagos! ¡Eso! ¡Eso, chingada madre! ¡Así acabamos sin chinga, cabrón! No barras ni en tu casa. Soy de un pinche dios, cabrón. Humilde, cabrón. Vamos a echarla para allá, güey. Ya puse a trabajar a toda la banda, señora. ¡A huevo! ¿Hasta ahí, hasta ahí? ¡Vale! Señor me echa a perder su pinche desmadre, ¿verdad? ¿Qué tal, Luise? ¿Chingón? Bien. Ahora vengo por mi premio. ¡Véngase! 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 ¿Por qué me está agarrando la escoba? ¡Aaah! ¡Chido, tenga! ¡Gracias! ¡Véngase! ¡A huevo que sí! ¡Qué premio! ¿Qué? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¿Cuál es el que barrió, güey? ¡Dale tu acción! ¡A ver! ¡Dale tu acción! ¡Dale tu acción! ¡Pide, pide fotos, güey! ¡En la pendeja! ¡Hora sí! ¡Dale, vete! ¡Pito para todos! ¡Yo invito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Chido! ¡A que, a que! ¿Dónde vieron? ¡Aaah! ¡Chido, a la banda! ¿Dónde, mero? ¡Seguimos aquí, cotorreando! ¡Wow! ¡Vamos! O sea, yo creo que si a día de hoy, en el 2022, hace lo mismo, yo creo que se colapsa Ciudad de México. El centro. O sea, el centro se colapsaría. Todo el mundo diciendo, Scorpión Dorado está en el Zócalo, está en el Zócalo. Y yo creo que, os juro que se llena el Zócalo. Sí. Seguro. ¡Cien por cien! ¡Ah, chido! ¡Cuídese! ¡Mama, es mi pinche pueblo, güey! Reconociendo a su Dios, cabrón. Cualquier cosa me dice, yo soy guía de turistas. ¿A dónde necesita ir? Conozco los mejores tables de la ciudad. ¡Va, que chino, para allá! ¡Va, que chino! ¡Va, que chino, para allá, mira! Te vas todo derecho, por una de estas calles, aquí a la izquierda, hasta que salgas al eje central. Después del eje central, dos calles. Y ahí está el barrio chino, enfrente de las Bellas Artes. Hay que estar al pedo, pinche poli, güey. Le preguntan, ¿y usted en la pendeja? Hay que estar ubicado, aquí. ¡Arriba, de forever! ¡Ah, de pero de mi larga! ¿Qué se siente ser tan cabrón, güey? Haber tenido la pinche Marta y Gareda, enfrente de ti. Mira. ¿Te la fajaste de menos, güey, o no? Esas fueron mías, güey. Ricas, sabrosas, aplastables, apachurrar. ¡Ah! Eres, tío. ¡A huevo! ¡Vámonos! Ese pudiente, le voy a rayar su pinche cabrón. ¿Te acuerdas Marta y Gareda, la verdad? Sí, qué guapa, qué guapa. Qué bellezón de mujer y encima súper inteligente y todo. Nada, demasiado. ¡Hijo de su puta madre, no mames! ¿Estás diciendo que pasemos? ¡Chingada madre! ¡Casi nos matan! ¡No mames! ¡La tuya en vinagre, pendejo! ¿Cómo le chingas, cabrón? Chido, chido. De todo, güey. De todo tipo de comercios, pa' que estés... ¡La tuya en vinagre, pendejo! ¡Pinche cholo, puto! ¡Jugos! ¿Dónde está la... ¿Esa es la cantina chigona? ¡Oh, güey, es la mejor cantina, dice mi compadre! ¡No mames! ¿Cuántos pinches perros se necesitan para hacer este trompo? ¿Cuántos pinches perros se necesitan para hacer este trompo? ¡Oh, cantina, dice mi compadre! ¡No mames! ¿Cuántos pinches perros se necesitan para hacer este trompo? ¡25! ¡No mames, cabrón! ¿Y de qué razas? Chihuahueños, porque no es cualquier raza. Que esté tiernito, ¿no? No, maduros, porque tierno, no, no sabe igual. Nada más con que chille en chingón. Sí, nada más. ¡Ah, güey, chido, aprovechito! ¡Tómatela! ¿Dónde, güey? Sí, para eso lo traje, ¿no? ¡Ay, por favor! Para que no trabaje, sino le tome fotos a mis pinches súbditas. ¡Permídalo a este, güey! ¿Quién es este, güey? ¡No mames! ¡Tú, güey! ¡Ay, sí, a huevo, güey! Ahora grita peluche en el estuche. Peluche en el estuche. ¡Ah, chido, güey! ¿Dónde? ¿Dónde, mero? ¿Es su hijo, señora? Tírelo, le hago otro. ¿Otra vez? ¡No mames, cabrón! ¡Tú quieres ser un pinche álbum, güey! Me pidió una foto con un animal en peligro de extinción. ¡Y pues tómatela con tu amigo, güey! Simón, güey. ¡No mames! ¡Dios! ¡Se puso a jugar Tetris, tu pinche amigo pendejo! ¡Qué habilidad para contestar al segundo, al milisegundo! A mí me recuerda a una pared de frontón. No sé si allí tenéis paredes de frontón. El frontón, creo que es un deporte que se juega mucho aquí en Valencia. Es una pared de ladrillo muy alta y tú le pegas tipo tenis contra la pared. Y rebota todo el rato. Y es el frontón. Me recuerda a un frontón porque todo lo que le das te lo rebota. Pero es que al segundo, da igual lo que le digas, que no se queda sin contestar. O es un alburo, o es un punzo, lo que sea, pero te lo re... Te lo responde, pero enseguida. Cuenta, cuenta. Velo, velo, velo. Velo cómo se pone nervioso, cómo se caga, güey. ¡Ay, te cagas! ¡No mames, güey! Están bien pendejos todos, cabrón. ¡Miche madre! ¡Órale! ¡Tómatela! No te entendí ni madre, señor. ¡Ah, te quiero! Está borracho. ¿Por qué trae borrachos? ¿Eh? ¿Quién es? Mi papá. ¿Por qué está borracho tu papá, güey? Lo traes en el estado etílico. No mames. Chido. Nos vemos. Salud. Pero yo no te veo, güey. YouTube siempre, güey. A ver, cuando te dirijas a mí, te pones de pie, güey. Por razón... ¡No mames! Es que no tiene piedad. Da igual el fan que sea, el suscriptor que sea. No hay piedad. Da igual que esté trabajando, que no, que vaya... Da igual, no hay piedad. A ver, cuando te dirijas a mí, te pones de pie, güey. Por respeto. Sí, sí, sí. Cuando gustes. ¡Pues monte de pie, güey! ¡Qué cabrón! Perdón. Chido. Ay, ya no sonríe tanto, ¿eh? Ostras, le llegas por debajo del hombro. Ya no sonríe tanto, ¿eh? ¿Cómo llegó? Es que es la cara que está mirando así, ¿eh? Es que es la cara que está mirando así, ¿eh? Es que es la cara que está mirando así, ¿eh? Oh, tú sí que es el dios. ¡Pues ponte de pie, cabrón! ¡Pues ponte de pie, cabrón! Ah, perdón. La cara de quiero llorar. Chido. Chido, güey. ¿Dónde mero? ¿Dónde mero? ¿Dónde mero? La señora con el niño. Ah, ¿es tu vieja? Ah, la señorita. Silbar, güey. ¿Silbar es decir que sí? Como Simón, ¿no? ¿Es tu vieja, Simón? ¿O? ¿Eso sí? Con el niño. Ah, ¿es tu vieja? Ah, la señorita. La señorita. ¿Es tu hijo? No. Ah, sí. Eres como la Virgen María, ¿no? Nunca. Virgen. Van a morir virgen, pero con hijos, ¿no? ¿Dónde está la foto, güey? ¿La foto, amor? Aunque no tengas hijos, tienes terribles. Ahí está. Ahí está. ¿Para qué andas cargando niños ajenos? Uno se confunde. Yo sé que eres Virgen. Eres señorita todavía. Aunque les cueste más trabajo, culeros. ¿Quieres tirar las quesadillas chingonas? Ya me tengo que ir. Si no, con mucho gusto, cabrón. El señor ese que le ha pedido la foto y que ha salido al principio del vídeo sigue ahí chingue y chingue, ¿eh? Sí. Ojo en la perseverancia. Le da inspirando a quesadillas, ¿no? O sea, el de las quesadillas del principio sigue. Sí, sí, sí. Llevará 12 minutos de vídeo, a lo mejor una hora grabando. Y ahí sigue el de las quesadillas, que no queremos ya más quesadillas. Más trabajo, culeros. Mira, ahí está. Este señor sigue, ¿eh? Dice, ¿tú quieres unas buenas quesadillas chingonas? ¿Con queso? Ya me tengo que ir. Si no, con mucho gusto, cabrón. Tenía que estar a las 12, güey. Hasta pinche Coyoacán, cabrón. Ay, perdón. Vean a la pendeja. No puede ser, cabrón. Cámara, cabrón. Es que yo creo que el mismo día hizo todas. ¿Tú piensas? Sí, yo creo que hizo lo de la Alameda, tal. Y luego la de Coyoacán, que ya la vimos. Ah, cierto. Yo creo que hizo todas en un día. ¡Qué huevo, puto! Ven, este pinche seudito. ¡Qué huevo! Tú sí sabes hacer el grito de guerra, güey. ¿Cómo va? ¡Pelucha en el estuche, putos! ¡A huevo, cabrón! ¡Chido, chido! Mira cómo le echan aire a los carros, güey. Así avanzan más, se chinga. Yo le ayudo a echar aire. Ah, perdón. Ahora es así. Hasta el de la cámara se ha reído. Yo le ayudo a echar aire. Ah, perdón. Ahora es así. No mames, policía. Póngase a hacer una cosa más útil. No me has hecho nada. A ver. Eso aquí en España es detenido ya. O sea, ya no solo ponerte al lado de la policía e imitarla, que también. Sí, no. Te mirarían siempre en plan de... Con cara súper enfadada. Y luego probablemente te diría... A ver, saque su documento de identidad que le voy a dar representar aquí una cosa. Los de tránsito, qué pedo, güey. Nada más le echan aire a los carros, güey. Van en verga. Que se pongan a trabajar. Nada, madre. ¿De qué trabaja mi papá? Le echa aire a los carros para que avancen más rápido, güey. No mames. No mames. Este pinche comida de dioses, güey. ¿Cómo se llama esa madre? Carnitas. Carnitas. Ah, güey. Mira, ahí está la pinche trompa, güey. Ahí está el pinche pito, güey. Ahí está el pinche... Todo cabrón de huevo, güey. Chido. Pues hasta aquí, señoras y señores. El escorpión suelto en el pinche centro histórico de la ciudad de México, Chileangolandia. Chinguen a su madre. ¡Pelucho en el angustio! Tengan cuidado. Sacan el pecho a los dos. ¿Condom challenge? ¿Qué es eso? ¿En bikini? ¿Dónde estás? ¡No! Ahí está pronto, señoras y señores. ¡No!